¡Gracias por ver el video! Será el domingo 25 de febrero a las 12 del mediodía. Consistirá una ofrenda floral a Rafael de Casanova, patriota español, que los nacionalistas han intentado arrebatar, que los nacionalistas cuando leen el manifiesto que él escribió borran y eliminan del manifiesto por la libertad de toda España y por la libertad del rey porque eso les escuece, porque la realidad les escuece, eso es el nacionalismo enemigo de la realidad. Entonces esa manifestación consistirá en una ofrenda floral a Rafael de Casanova, habrá una copla de sardanas que interpretará el himno nacional de España y la Santa Espina y después bajaremos en manifestación hasta la Plaza San Jaume, donde queremos que se escuche el grito de un pueblo que durante años ha vivido oprimido, ha vivido estigmatizado, ha vivido perseguido y ha dicho basta. Quiero decirles ante todo, cuando venía aquí con un taxi, el taxista me dice, bueno, presidente, no me llame presidente, llámeme presidente. No diga usted Girona, diga usted Girona, no dice usted Londres, no dice Londón, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Pasa que los nacionalistas han sabido acomplejarles totalmente. Su victimismo ha funcionado fantásticamente, han sido muy astutos, nos han hecho pasar por las víctimas y por lo tanto siempre hay un deseo por parte del conjunto de los españoles de hacer algo en favor de nosotros. Y llamarme a mi presidente en Girona, tratar de decir Fortuñi, Fortuñi, en vez de Fortuni, Maragalli, en vez de Maragalli, pero no teman que eso va a durar mucho tiempo. No piensen que esto se acaba mañana. Eso va a durar. Estarán un tiempo tranquilos y a los tres meses volveremos a tener lo siguiente. Eso lo vamos a sufrir muchísimo tiempo. Y para eso está Tabarnia. Estos son anticuerpos ante la epidemia. Los señores que tengo aquí al lado, todos los tabarneses son ante esta inmensa epidemia los anticuerpos. Han roto el silencio que ha sido espantoso durante todos esos dos últimos años y han empezado a hablar sin miedo.